¿Tienes gastritis y llevas años sufriendo con este desequilibrio estomacal y has recurrido a los profesionales de salud, te han dado medicamentos y no has visto resultados? ¿Tienes conocimiento sobre qué es la gastritis y cómo se forma? Debes entender que si llegas a conocer bien lo que es la gastritis, entonces tendrás más posibilidades de poder curarte. Si deseas curarte y aprender, este podcast es para ti. Bienvenidos a su podcast Punto de Vida, su podcast de salud. Buenos días, como cada mañana, es un placer que nos acompañen y como siempre está con nosotros Uriel Martínez. Buenos días, Uriel. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues ya contento de estar nuevamente con ustedes y bueno, pues esperando que se encuentren bien y listos para aprender un tema más sobre la salud. Pero bueno, antes de que iniciemos, me gustaría recordarles que un me gusta no les quita nada de su tiempo y sí es muy valioso para nosotros, ya que es la mejor respuesta y también la mejor forma de saber si este tipo de temas y contenidos son de beneficio para ustedes. Así que bueno, no olviden regalarnos sus me gustas. Y bueno, dicho esto, ¿qué les parece si iniciamos? Uriel, siempre que hablamos de gastritis, hablamos también de medicamentos antiácidos. ¿Será esta la solución para ayudar a mejorar el organismo en este problema? Lógicamente no es la solución impedirle al organismo que secrete los jugos gástricos, ya que en realidad no se está tratando el problema, sino lo que estamos haciendo es únicamente enfocarnos en los síntomas. Ahora, para podernos curar, primero debemos entender que hay leyes naturales que rigen nuestro funcionamiento digestivo. Si solo me van a dar un antiácido, no estaré conociendo y posteriormente reconociendo cómo funcionan esas leyes naturales que rigen a mi organismo para poder hacer los respectivos cambios. Si tienes razón, Uriel, ya que investigando me di cuenta de que efectivamente los problemas no han disminuido, sino que hay un aumento a tal grado que afectan el 70% de la población mexicana. Entiendo que si el método de la farmacología como tratamiento fuera correcto, hubiese una disminución de los casos y no lo es. Efectivamente, debemos diferenciar primero que la gastritis se va a dar por dos causas diferentes. Una es por desórdenes alimenticios y sus malos hábitos de vida, y la otra es por la bacteria Helicobacter pylori. Uriel, ¿nos podrías dar algunos ejemplos para reconocer los dos casos? Mira Malena, por ejemplo, el alcohol es uno de los temas más presentes en la gastritis y algunas personas lo toman directamente cuando compran cerveza, licor y diferentes bebidas embriagantes. Pero también hay otras personas que me comentan que ellos no tienen alcohol en el estómago porque no toman. Yo les respondo que no es necesario comprar directamente el alcohol. El cuerpo es capaz de producirlo con tan solo realizar una alimentación ilícita. Ahora, también afecta la gastritis el consumir alimentos muy contaminados con especias, consumir encurtidos, picantes, té, café común, refrescos, alimentos llenos de grasas y alimentos que estimulan la alta producción de nuestros jugos gástricos, como lo son las carnes, por dar un ejemplo. También las combinaciones de la leche animal con azúcar, obviamente esta combinación juntas, pues serán una bomba para nuestro estómago. Entonces, si yo quiero recuperar mi salud, debo entender que debo hacer cambios en la parte alimenticia. Bien Uriel, ahora esto solo es una parte, reconocer el problema y hacer cambios, por lo que entiendo aún falta algo, ¿verdad? Lo que acabamos de hacer es encontrar la raíz del problema a través de información. Ahora que debo de entender que esta información me va a permitir poder hacer un cambio a conciencia y ya será mi opción decidir que ciertos alimentos no entren a mi mesa. Estaré ayudando en un 50% a mi organismo para poderse recuperar. Lo que le falta es el tratamiento debido a que viene concentrado con las sustancias que el cuerpo necesita para curarse. Es prácticamente la materia prima indispensable que va a ayudar a mi sistema digestivo, especialmente a mi estómago a poderse regenerar, a reestructurarse de los daños que fueron ocasionados por este ambiente en el que se encontraba el estómago. Así que ya tenemos las dos partes, los cambios que yo voy a realizar y el tratamiento natural como materia prima para reestructurar. En el caso del tratamiento natural, las cápsulas del hongo ganoderma que es reichigano y ganocelium, lógicamente tomadas en combinación, también el morinzyme y las espirulinas serán el tónico correcto para poder desinflamar nuestro estómago, limpiarlo, purificarlo, que se pueda reestructurar el revestimiento del estómago o la mucosa gástrica. Además ayuda a regular la secreción de los jugos gástricos de manera correcta. Bien Uriel, entonces tengo claro que realizo cambios y tomo el tratamiento natural, ya que este tratamiento no inhibe la secreción de jugos gástricos como lo hacen los antiácidos, ¿es correcto? Aquí se va a regresar a la homeóstasis a nuestro estómago, pero aún falta algo que no podemos olvidar. ¿Recuerdas que te comenté que la gastritis también se da por la bacteria Helicobacter pylori? Es decir, nos contagiamos de ella y si comemos de la manera que ya explicamos anteriormente, le tenemos un ambiente y una casa ideal para su proliferación, entonces vive, crece y se fortalece y obviamente va a ocasionar úlceras en el estómago por el ambiente tóxico que despide como parte de su naturaleza y si esto no es tratado a tiempo, está a la puerta el cáncer estomacal y con ello la muerte, así que no es un tema liviano. Uriel, ¿y en este caso es el mismo tratamiento que habías mencionado anteriormente? Bueno, ya cuando está la presencia de Helicobacter pylori, el tratamiento cambia. Si van a tomar también Reishigano y Ganocelium, Morinzyme, pero también se va a añadir el Black Cumming, de hecho será el principal soldado que combatirá a la bacteria. Deseo hacer un paréntesis aquí para mencionar algunos puntos especiales de este producto tan extraordinario. para que se entienda de una manera mucho más sencilla, todos los alimentos anteriormente mencionados producen exceso de ácidos gástricos en el estómago, lo cual a la larga va a provocar un déficit de jugos gástricos. El Black Cumming lo que va a hacer es regular el organismo para que no salgan estas cantidades grandes de jugos gástricos y estimule sólo lo suficiente, lo que debemos de utilizar nada más. Ahora, entendemos que el tiempo de exceso de los jugos gástricos en el estómago es capaz de hacer, obviamente, perforaciones y desgastes en la mucosa gástrica. Así que Black Cumming, junto con Ganoderma y Morinzyme, nos ayudará a que nuestro estómago se pueda regenerar y también se proteja de ese daño ocasionado. Cuando ya está el déficit de ácido gástrico en el estómago, como consecuencia vendrá la desnutrición, porque nos estarán rompiendo correctamente las enzimas. Entonces el Black Cumming hará una prevención de este problema. Y por último, y no es menos importante lo que vamos a mencionar, es saber que el ambiente gástrico o en el ambiente gástrico hay mucho alcohol, también hay mucha nicotina y un pH ácido que lógicamente no nos va a traer salud. Así que lo primero que va a afectar este ambiente es al quimo alimenticio. La entrada de Black Cumming va a permitir alcalinizar el estómago, obviamente limpiar el ambiente y poner un pH saludable. En un pH correcto no hay lugar para Helicobacter pylori. Obviamente también debo hacer los cambios en la alimentación que ya comentamos anteriormente. Y tengo que comentar que, entendido esto, ya no voy a dejar mi salud en las manos de un tratamiento farmacológico, pudiendo yo hacer los cambios que yo debo de comprender y obviamente ponerlos en práctica en mi vida diaria y me voy a tomar un tratamiento que no va a inhibir las funciones de mi cuerpo, sino que las va a regresar a la normalidad. Y por otro lado, los daños ocasionados se revertirán al ser reestructurado mi estómago. Uriel, ¿y la toma de estos productos cómo sería? Bueno, siempre hemos puesto nuestro número de teléfono en la descripción para que las personas nos llamen. Cada caso es diferente porque la intensidad del problema cambia de acuerdo a las circunstancias. La información de la llamada, recuerden, es completamente gratuita y las herramientas que ofrecemos para poder recuperar la salud quedan a decisión y obviamente a disposición de la persona interesada. Entonces la toma irá de acuerdo a cada caso y las personas interesadas me pueden contactar. Y por último, bueno, comentarles que me despido. Ha llegado al final este tema. Estoy contento de haber podido estar nuevamente grabando con ustedes y espero que haya sido de gran beneficio. Les deseo una excelente semana. Muchas gracias, Uriel, por el tema de hoy. Ha sido como un tema corto, pero me encantó porque ha tenido una información muy importante. Deseo comentarle a nuestros oyentes que en la descripción les dejaremos un enlace a nuestra página web para que puedan leer un artículo más completo con más información sobre el Black Cooming. Les agradezco que nos hayan escuchado. No olviden compartir este podcast, darle me gusta y como siempre, les deseo excelente día y bendiciones.